La empresa china especializada en obras de infraestructura de grandes dimensiones por todo el mundo, China Communication Construction Company, tiene sede en México. En 2021 decidió construir una fábrica de durmientes para vías férreas que hoy genera empleo a decenas de mexicanos en una zona cuya economía es pobre. El gobierno federal busca con el Tren Maya reactivar la región y convertirla en un epicentro para el turismo y el comercio. Una buena parte de nuestra intención original ha sido traer a México la línea de producción de durmientes ferroviarios de China al construir esta planta. Entendimos que México no había tenido una construcción ferroviaria a gran escala en las últimas décadas y tenía relativamente poca experiencia y tecnología en la producción y la de durmientes y en el tendido mecanizado de durmientes, por lo que introducimos esta tecnología. Más de 300 personas trabajan en una planta de las cuales el 25% es fuerza china y el resto mexicanos y entre ambos logran fabricar cerca de 1.500 durmientes diarios. La CCCC ayuda a la generación de empleo en la zona. Este tramo, que va desde Palenque, Tabasco hasta Escárcega, Campeche, constará de seis estaciones. La construcción del proyecto Tren Maya ha sido muy bien recibida por la población local y el hecho de que llevará a los turistas de la zona de Cancún a Palenque, el corazón de la civilización maya, es muy significativo ya que impulsará la economía local y el turismo y mejorará el nivel de vida de los mexicanos aquí. Pues pasa que ya las personas de la región ya no migran hacia otros estados ni al extranjero a buscar trabajo, puesto que lo que es Chiapas, Tabasco y Campeche, por donde pasa el tramo 1, hay una gran derrama de empleo, una derrama económica, por ende los obreros no migran al norte del país o incluso al extranjero. Se quedan aquí, se quedan cerca de sus familias y se quedan trabajando para un proyecto macro, magno de los mexicanos. Desde el patrono afirman que el trabajo con mano de obra mexicana ha sido fluido ante su rapidez para aprender nuevas tecnologías. Son jornadas de ganar-ganar para ambas culturas. En menos de seis meses lograron fabricar cerca de 100.000 durmientes y se espera que en las próximas semanas se active un tercer grupo de trabajo que generará al menos 200 nuevos puestos de empleo. Nosotros aprendemos de los chinos lo que es la disciplina y creo que los chinos aprenden de los mexicanos lo que es la fuerza y la constancia, el estar picando piedra día a día, dándole aún las condiciones climáticas no sean las favorables. El calor aquí en territorio llegamos a superar los 40 grados y tanto chinos como mexicanos trabajando hombro a hombro y construyendo el tren. Prácticamente anteriormente no se conocía lo que es aquí en Tabasco una construcción de fábrica de durmiente porque posteriormente, anteriormente se manejaba lo que eran nada más durmientes de madera. Ahorita prácticamente al llegar a esta fábrica se debe conocer lo que es el proceso de cada durmiente durante material más avanzado. La línea es una referencia 100% a la tecnología china. Hemos traído todo, sin ninguna reserva. Antes de que los trabajadores comiencen a trabajar, les damos entrenamiento técnico y de seguridad. Los mexicanos son de verdad muy inteligentes, dominan la habilidad muy rápidamente. Todos los empleados mexicanos han trabajado muy bien, sin ningún problema. Estos elementos monolíticos tienen la función de transmitir las cargas del paso del ferrocarril al balasto o suelo pétero y permitir además la distancia correcta entre rieles de la vía férrea. Cada durmiente está hecho con piedras que son molidas para convertirlas en mezclas de concreto que vierten en estos moldes con vibraciones mecánicas que logran su compactación. Dichas estructuras previamente fueron elaboradas con líneas de acero prensado y se sumaron a fijadores que sujetarán los rieles a los durmientes. Una vez está lista, la base de la pieza es llevada a cámaras de vapor donde se endurece y es cortada. Sabemos que México no ha construido un ferrocarril desde hace muchos años. Apenas ha producido durmientes de hormigón. La tecnología mexicana en este sector está en su fase inicial. Nosotros utilizamos una línea de fabricación de durmientes que será más eficiente, con mejor calidad y mayor tasa de aprobación. Los rieles estadounidenses basados en durmientes chinos ya iniciaron su montaje sobre las terracerías, trabajo que también hace la empresa asiática. Este campamento prefabricado se podrá desmontar y montar donde se requiera una vez culminen la tarea en el tramo 1. Dentro de los planes de la firma china está seguir trabajando en la región y surtir de durmientes a otras etapas del Trenaya. Hay que recordar que dicha obra consta de siete líneas para un total aproximado de 1.460 kilómetros, con una inversión que supera los 9 mil millones de dólares.